Hola gente, hoy te vamos a hablar de un tema que me parece muy importante a la hora de defenderte en la calle que es hasta dónde conviene ser agresivo y hasta dónde esto puede ser peligroso para vos. Lo primero de todo es comprender o conocer cuáles son las reacciones instintivas de una persona que no sabe pelear. Y cuando digo persona que no sabe pelear, me refiero también a las personas que entrenan métodos de defensa personal donde no practican combate libre. A la hora, la verdad, esa gente no sabe pelear, así que va a terminar haciendo una de estas dos cosas que te voy a mostrar ahora. Una reacción instintiva cuando una persona te agrede en la calle y te empieza a pegar es hacer esto, es ir para atrás y hacer esto. Obviamente que esto es pésimo porque él me va a poder pegar donde quiera y no va a haber nada claro, no va a haber nada que yo pueda hacer. De hecho, si ves en las peleas de MMA, cuando un peleador empieza a hacer esto y el otro le empieza a pegar, el referí se mete y la para porque considera que no se está defendiendo inteligentemente. Pero bueno, esta es una cosa que he visto montones de veces, que las personas cuando se ven superadas por un agresor, sea por la parte física, por la parte emocional o por lo que sea, se repliegan y se cubren. Así que esto es una cosa instintiva que te va a salir si no sabes pelear. Lo otro que te puede salir, según tu personalidad, es en vez de replegarte, es ir para adelante e intercambiar. Pero ¿cuál es el problema? Que él también me va a tirar a mí, ¿sí? Claro, en la cara, en la cara. Entonces, puede ser para cualquiera de los dos. Así que ir para adelante no siempre es la mejor idea. Abro paréntesis. Esto es cuando la agresión ya es inminente, ya está en curso, ¿sí? Lo aclaro para los genios que vienen y me dicen, lo mejor pelea es la que se evita, ¿no? Ya sé, campeón. Pero cuando ya te están por pegar o te están pegando, te va a salir una de estas dos cosas. Cierro paréntesis. Bueno, volviendo al tema. La segunda opción, ir para adelante a pegar, definitivamente es mucho mejor que esto, por supuesto. Ahora, el problema con esto es que si te toca a alguien que es bueno, puede ajustarse a lo que vos estás haciendo, cambiar de técnica y ganarte. Así que ir para adelante no siempre es suficiente. Hago un inciso para invitarte a que vengas a entrenar conmigo. En mis clases enseño técnicas simples y directas para defenderte cuando la amenaza es real. Pero además te ayuda a desarrollar el estado emocional necesario para actuar bajo situaciones de estrés. Así que si vivís en Buenos Aires y te podés acercar hasta Edo, contactame por Instagram y acercate a probar una clase gratis sin compromiso. Pero si vivís lejos, no pasa nada, porque podés tomar mi curso online, que está diseñado para ser accesible para cualquier persona y contiene una selección específica de técnicas para que puedas defenderte en los escenarios más frecuentes, pero también en los peores. La ventaja del curso online es que aprendés a tu propio tiempo con un compañero de tu elección y sin la necesidad de tener que viajar hasta un gimnasio. Hacés clic, iniciás sesión y ya podés arrancar. Así que si estás buscando desarrollar verdaderas habilidades de defensa personal, unite a mi dojo, ya sea presencial o virtual, y empezar el camino hacia una mayor confianza y seguridad. Bueno, ahora sí te dejo que sigas mirando el video. Como siempre, la respuesta radica en el equilibrio y existe un equilibrio entre rehusar el combate y ser agresivo. Dado que estamos en la peor situación posible, que es una pelea real en la calle, donde lo primero es tu seguridad, conviene ser un poquito conservadores y priorizar la seguridad por encima de pegarle al otro. Es decir, antes de ganarle, asegurarme de que el otro no me lastime. Entonces, lo más seguro, lo más conveniente es, uno, mantener la distancia y dos, emplear técnicas que nos expongan lo menos posible al ataque del rival. Y siempre recordá, cuando es en serio, no perder, es decir, no ser lastimado o peor, es ganar. Gracias Patricio.